Soy un artista textil, artista y diseñador peruano que desde hace 8 años estoy trabajando el proyecto Anudando la Tierra que consiste en hacer intervenciones en diferentes espacios públicos en ciudades, en comunidades muy remotas, en el Perú, en la Amazonía, en los Andes y después en diversas ciudades del mundo y el concepto es que la gente hace un nudo en esta intervención cada nudo representa una vida, la vida que lo ha hecho y al final del proyecto la idea es unir y colegar todos estos nudos en un solo tejido colectivo Bueno, como soy artista textil, trabajaba siempre a la hora de pintar los hilos cuando hacía la pintura fusionada con el textil para mí simbólicamente los hilos que yo pintaba eran seres únicos que para mí representaban a los seres humanos que finalmente estaban todos dentro de un solo tejido entonces eso para mí fue muy fuerte de sentir que los hilos que yo pintaba eran como los seres que finalmente estaban todos conectados para formar el tejido que yo estaba haciendo y de ahí tuve como que la idea de llevar ese concepto que era puramente de arte, de la pintura llevarlo a un campo humano, de acción donde esos hilos literalmente cobraran vida y el tejido fuera realmente un tejido humano Bueno, para mí el proyecto simboliza o es una manera para mí de poder comunicar y poder transmitir en parte la cosmovisión andina, peruana pero igualmente la cosmovisión de muchas culturas antiguas que nos hablan de una conexión no solamente entre los seres humanos sino también con el planeta es una forma de entender la vida del ser humano como una forma de vida más en el planeta y no con esa visión occidental de ser un ser superior que la tierra es una cosa inerte y la que podemos explotar como podamos Entonces para mí Anudando la Tierra es una manera en que la gente se pueda reencontrar es crear ese espacio en las comunidades para que la gente pueda ejercitar esa conciencia de poder unirse de poder conectarse físicamente a través del tejido y es eso Aparte de hacer las intervenciones en la comunidad, con las escuelas y con la gente de aquí, de Bimodrone he estado desarrollando un proyecto para presentarlo y hacer la intervención de Anudando la Tierra el próximo año en Buenos Aires, en Argentina con el tema de los desaparecidos durante la dictadura militar que es un tema bastante fuerte y muy sensible en Argentina y me han propuesto hacer la intervención para poder unir a las madres y a los hijos de los desaparecidos y crear este textil y poder crear un poco de memoria en la cultura argentina, que es un tema bastante sensible Para mí ha sido una experiencia muy linda he conocido a toda la gente de Éveres, de la industria escénica gente maravillosa que me han recibido con mucho amor y para mí es hermoso poder seguir trabajando poder seguir viajando y personalmente poder también conectarme y crear mi propio tejido interno conociendo gente maravillosa como la oportunidad que he tenido ahora de poder traer mi trabajo y mi proyecto y poder compartirlo con todos aquí ¡Gracias! Gracias.